¿Qué es el patrimonio artístico y cultural? 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 Se llama ese es mi pueblo querido Ya voy llegando a mi tierra allá se divisa la estatua Moreno Ya subí cuestas y lomas, estoy bajo el cielo de Montemorello Un pueblo lleno de encanto, de noche de luna y perfume de azar A ti dedico este canto, que he llevado al mundo por cielos y mares Mi lindo Montemorello, nunca te voy a olvidar Si nací bajo tu cielo, aquí en este suelo me quiero quedar Entre grandes lomerías, sierras y montañas con su manantía Está la iglesia, el palacio, el museo y avenidas y tus naranjales Tus alamedas hermosas, tus empacadoras y plazas rombosas Donde tus lindas mujeres, buscando quereres, respiran graciosas Mi lindo Montemorello, nunca te voy a olvidar Si nací bajo tu cielo, aquí en este suelo me quiero quedar Fuerte el aplauso para Nemos Andibar Gracias a todos ustedes El Sarro Cantor de México, fuerte el aplauso que se escuche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!